Entre bailes folclóricos y la alegría de las familias del municipio de La Paz, Garazzo, se realizó el acto inaugural de su nueva y moderna estación de bomberos, equipada con dos camiones contra incendio y personal permanente. En la estación número 157, dentro de ese proyecto, que en Nicaragua, en el mes, tres estaciones de bomberos son aperturadas. Una estación de bomberos para generar día a día una seguridad, una paz y una tranquilidad. La estación de bomberos para nosotros es un proyecto que trae gran relevancia para la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad de nuestra familia. La importante obra que contribuye al desarrollo y bienestar de la familia se está ubicada en la entrada al municipio de La Paz, Garazzo. Agradecido por tomarnos en cuenta un pueblo tan remoto como es La Paz, Garazzo, pero así como vamos creciendo, verdad, en ciudadanía, los progresos que están haciendo en este municipio es grande. A veces hay incendios y los incendios tienen que llamar largo a la gente. Entonces, aquí que ellos vengan ya se quemó, mientras que aquí nomás se mueven los bomberos. Las autoridades de este municipio aseguran que la ruta de progreso y desarrollo y que se camine a esta localidad caraseña se viene solidificando gracias al apoyo directo del gobierno central. El municipio de La Paz va a seguir transformando su realidad social, su realidad territorial con más y mejores obras de progreso que nos van a traer mejor bienestar, por tanto, justicia social. Con la inauguración de esta nueva obra, el departamento de Garazzo completa seis municipios que cuentan con su moderna estación de bomberos y para el próximo año se prevé que inicie la construcción en la ciudad de La Conquista. Desde Garazzo, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.